¿Qué es el presente perfecto? En la siguiente diapositiva se los explico un poco más. Vamos a ver entonces dónde se va a utilizar este pasado participio, que era visto, comido, trabajado, comprado. Ese pasado participio donde se utiliza, se utiliza en el presente perfecto. El present perfect tenemos dos maneras de hablar. Podemos hablar en afirmativo o podemos hablar en negativo. En afirmativo o en negativo empezamos siempre con los sujetos. Vamos a empezar siempre con los sujetos cuando hablemos en enunciado, ya sea afirmativo o negativo. Lo que hay que sabernos aquí o lo que hay que aprender es que en afirmativo utilizamos have o has y en negativo utilizamos have and or hasn't. En afirmativo, el have o el has. El have siempre va a ir con estos pronombres, ya sea yo, tú o ustedes, nosotros o ellos. Estos son plurales, excepto el personal que es I. Entonces podemos decir que el have, en afirmativo, lo voy a utilizar para los plurales. Acuérdense que plurales son dos o más personas o cosas. ¿Qué significa entonces? Que el has lo voy a estar utilizando para los singular, para los singulares. Cuando solamente hable de un él, de una ella o de un eso. Para eso voy a estar utilizando ahí el has. Igual pasa con el haven't y el hasn't. El haven't, cuando quiero decir que no, lo voy a utilizar si mi sujeto, si la persona de la que estoy hablando, o son personas más bien, es plural o estoy hablando de yo mismo, I. Y el hasn't lo voy a utilizar para cuando quiero hablar de si mi sujeto es en singular, en singular. Si nada más estoy hablando de un él, de una ella o de un eso. Ya después de que haya identificado si el sujeto es singular o es plural, y ya haya elegido entre have o el haven't o el has o el hasn't, mi verbo va a ir en participio. Que ahorita voy a volver a explicar lo de los participios. Ahora, ¿qué pasa si voy a hacer, voy entonces a preguntar? No voy a hablar en enunciado, ahora voy a hacer una pregunta, voy a preguntar. Si se fijan, es lo mismo que el afirmativo, solamente que lo que cambia que es de lugar, estos dos con estos dos. Aquí cambia de lugar y empezamos con el have y el has, y después el sujeto. Y cuando hablaba en enunciado afirmativo, empezaba con el sujeto. Esa es la única diferencia cuando queremos hacer una pregunta, pues tenemos que empezar con el have o el has, y luego sin el sujeto. Ok, aquí tenemos la lista de verbos irregulares, y si se fijan, ahí voy a incluir igual en la descripción el link por si no lo encuentran. Este link tenemos entonces que en la tercera columna es la del pasado participio, y si a mí me pide que escriba en presente perfecto y necesito el participio, por ejemplo, de awake, el participio es awoken, o el participio de vi, el participio de vi es vi, sido, despertado, awake, awoken, despertado, ¿sí? ¿Qué pasa si no viene en esta lista al momento de que yo busque el verbo? Por ejemplo, play no va a venir en esta lista. Se le agrega, como dice la notita de acá, se le agrega el eve. Y ya tendríamos entonces nuestro verbo participio, o sea, la tercera parte de nuestro enunciado, ¿verdad? El verbo, la acción. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Tenemos, I have practiced football, y tenemos el have y el verbo en participio. No venía practice en la lista, entonces le agrego ed, por eso termina en ed. I have practiced football. O, my mother has gone to Canada, ¿sí? Ahí tenemos el verbo participio, gone. Y si se fijan, tengo el has, ¿verdad? ¿Por qué tengo ahí el has? Pues porque nada más estoy hablando ahí de mi mamá. Yo ya sé que el I va con el have, el personal, el yo-yo va con el have. Pero, my mother, ¿sí? Ay, no viene el pronombre, no viene si es he o es she o es they o es we. Y, bueno, si no se lo saben, podemos irnos con la siguiente regla, que es la de has va con singulares, have va con plurales. Aquí nada más hablo de mi mamá, solamente es una es singular, escribo has y el participio. La siguiente. Ahora dice, my mother and my sister. Son dos personas ahí. Ya van dos. Como son dos personas, esto lo convierte un enunciado o un sujeto en plural. Mi sujeto es plural, son dos personas. Voy a utilizar entonces el have. ¿Sí? No me piden negativos, por eso aquí no utilicé ni has ni haven't. Pero eso hay que aprendernos muy bien. Vean el ejemplo dos y el tres. El ejemplo dos es singular, ¿verdad? Porque nada más está hablando de una mamá y el siguiente está hablando de plurales. Ok, mi mamá y mi hermana, es un sujeto plural. Segundo, solamente es mi mamá, solamente es una persona, entonces es singular. Y obviamente en el tercero tenemos el participio de learn, no venía en la lista, le escribo ed. Ok, ahora tenemos activity. El siguiente, la siguiente actividad, si se fijan, acá incluyo lo del cuadrito morado otra vez, que have y haven't va con I, you, we, and they, o sea los plurales, y el has y el hasn't va con he, she, and it, o sea cuando nada más hable de un él, de una ella, o de un eso, singular. Eso ya me lo tengo que aprender. Ahora me viene aquí la actividad y tenemos my friend, solamente habla de un my friend, no vienen dos my friends, ni tres my friends, solamente de un amigo o una amiga, solamente uno. Entonces vamos a escribir has, porque nada más está mencionando que un amigo es el que se casó. Ok, my friend has. El participio ahí es married. Better marry. Next one es I haven't. ¿Por qué? Bueno, para empezar me lo pide negativo, tendría que utilizar hasn't o haven't, pero como aquí tengo I, que es yo, yo ya sé que I va con el have o el haven't. Negativo, haven't, entonces escribo haven't. Y ahora voy a contestar el tercero y último con ustedes, que dice the doctor, solamente hablo de un doctor, uno nada más. No hablo ni del doctor y el enfermero, o no hablo de doctores, o no hablo del doctor y el paciente, solamente hablo de un doctor. Entonces tengo que utilizar el singular, los singulares son has o hasn't. No me pide negativo, entonces voy a utilizar el has, has. Y yo creo que ya van a poder ustedes realizar con esta explicación los otros dos. Hay que fijarse muy bien y recordar y aprendernos esa tablita, que no se ve muy bien ahí el I, pero aquí viene el I. De I have o I haven't. Muy bien, ahora tenemos ahí el present perfect with never and ever. Hay que recordar que si ya nos aprendimos el present perfect, esto va a ser muy sencillo para nosotros. Si no nos acordamos, hay que recordar, hay que ir atrás en el video y ver las otras presentaciones. Tenemos entonces ever y never. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la clave para saber cuál voy a utilizar y en qué momento? Pues si se fijan es algo muy simple. El ever va a ir con las preguntas y el never va a ir con los enunciados cuando quiero decir nunca. Así de sencillo. El ever va con preguntas, significa alguna vez. Have you ever, alguna vez has comido sushi. Y acá dice, Ruby has never broken a leg. Ruby nunca, never, se ha roto una pierna. ¿Ok? Y ahora tenemos el de examples. I have never seen a ghost. Nunca he visto a un fantasma. Y tengo never. Never, never, ahí significa nunca y quiero que se fijen muy bien dónde está colocado el never y el ever. El never, que va solamente con los enunciados, ¿verdad? Van entre el have, el have y el sin. ¿Ok? Va a ir entre el have o el has y el verbo en participio. Y en las preguntas va a ir entre el sujeto, porque si se acuerda cambiábamos estos dos de lugar para las preguntas. Entonces el ever, que es para preguntas, va a ir entre el sujeto y el participio también. Vemos el siguiente ejemplo. Dice Susan. Susan es ella y va el never entre el has o el have. En esta ocasión has porque nada más es una Susan, ¿verdad? Has y el participio, que en esta ocasión el participio es gone. El never va entre el has y el gone. En caso de yo hacer una pregunta, que voy a utilizar el ever entonces en las preguntas, va a ir entre el sujeto y el participio. Entonces hay dos reglas que aprendernos aquí. La primera es que cuando utilizo el never es para enunciados y decir nunca. Y cuando utilizo el ever es para preguntas. Así de sencillo. La segunda regla es que el never va a ir entre el have y el sin. O sea, va a ir entre el have y un participio. Y el ever, que es en las preguntas, no va a ir entre el have ni el has, pero va a ir entre un sujeto y un participio. Eso sí, son dos reglitas que por favor les pido que tomen nota para que podamos entender bien cómo se utilizan el have y el never en el past perfect. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!